otro mineral del de claro que sí que tienen muchas utilidades claro que sí como cagar para dentro ya lo sabéis esto es celda amigos míos ya está vamos cobardes ahora corremos la o como la ueda de gracia mira cómo corre marijita lanza de la roca a tu abuela y córrele para abajo avísala avísala abuela muy buenas a todos qué tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal estamos aquí con celda skyworks world hd y bueno vamos en el capítulo 16 de la serie y bueno vamos a continuar os tengo que aclarar una cosa y es que en el capítulo anterior no sabía cómo acceder a estos sitios porque bueno yo andaba por este sitio desde aquí y se hundía que ocurría de que he estado lanzando las bombas de manera altruista primero hacia arriba luego hacia abajo que hay un montón de veces intentando pasar la bomba hacia el otro lado porque mi único objetivo vale mi único objetivo no sé si lo veis era ir hacia allí acciones que apuntando vale hacia allí y golpear esas rocas de allí con la bomba no sabía cómo hacer la verdad yo quería hacer lo más rápido posible ese era mi mentalidad pero cuando yo la digo bueno pues ya que no puedo lanzarlo así para arriba digo vamos a lanzarlo para abajo y tantos varias veces no se podía hasta que al final de de repente cuando le hace una chocó ahí en el medio acción voy a apuntar con la espada aquí chocó la tiré hizo así chocó con el medio volvió otra vez y se metió ahí rompió aquello se lanzó un agujero y creció más la lava es decir creció más la lava por aquí porque luego por allí se queda un poquito más el camino no lo veréis me quedé flipado digo madre mía digo ponen una lógica aplastante de las rocas de allí que te quedas medio loco te crees una cosa después otra ya lo sabéis esto es celda amigos míos ya está vámonos a por otra más capítulo 16 y vamos a ello vale por aquí como veis aquí se metió la bomba y como veis aquí está el otro el otro camino vale que se ha abierto y podemos ir por aquí está aquí la lava y aquí hay como uno no sé qué te viene a ver vale y se va por ahí el problema que yo no quiero ir por ahí yo quiero ir por otro lado a vale que eso para volver para atrás vale vale que se pone ahí y ya está no ok ok vale pues nada cogemos eso y no lo hago no sé si he podido bajar tío no vale vale que saltes esto que es vamos esto que es probar sitios nuevos sitios nuevos porque antes de ir a ver si se puede ir por aquí pues quiero coger a veces se puede coger otras cosas pero te se puede coger por aquí parece ser que sí supuestamente esto para volver para arriba y luego volver a tirarte y volver a coger la cosa vale le voy a desmorzilla ya he averiguado la lógica del juego aplastante a ver a ver luego después esto que es una X recuerdo que en la X del templo de la contemplación había una llave no sé si ir por aquí se puede ir por aquí si se va a acudir una mierda se va a ir a ver tú que dices que rabia esos tipejos se creen que pueden invadir mi territorio y andar como Pedro por su casa a quien eres tú casi me doy un infarto colega como dices que estás buscando una amiga pues ni idea tío por aquí te ha pasado igual subió por allí y por eso no la vi ay pero es que nadie va a darle su merecida a esta rato de alcantarilla vamos que tengo que dárselo yo ¿no? ¡Vamos cobarde! ¡Venga! ¡A tu casta! ¡Vamos! 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 ¡Venga aquí guapo! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¡Por arriba! ¡Por abajo! ¡Venga! 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 ¡Venga con la porra ahí! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Será mariquita! ¡Toma zorra! ¡Toma! Perdón! ¡Eso no se puede ser decir en YouTube ¿verdad? ¡Lo siento! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me ha escapado tío! Es que las cosas de ti se... Me emociono y digo gilipoll... ¡Ey! ¡Tío! ¡Que siguen apareciendo! ¿Esto qué parece? Las arañas cuando van una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra... ¡Joder! Me des morcilla, tío. Los nuevos y su madre. A ver, tú. Aquí se puede de inmediato. ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Haga un cuerpo! ¿Te vas a adelantar? ¡Ah! ¡Fuera! Ya está. ¿Ahora qué? Vamos por con ese cofre. No se callaran. ¿Cuántos sois? ¿28? ¡Hala! ¡Por la madriguera de mi abuela! ¡Si te los he ventilado a todos! ¡Claro, tío! Estoy aquí el gran caballero Link. Vamos a ver, tío. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Me acuerdo de que es cerca de él por ahí. A ver, ¿qué me dices? ¡Estás hecho un monstruo! ¡Nos has salvado, chaval! Los Mogumas siempre correspondemos a gestos altruistas como el tuyo con Andrú Galo. ¿Es algo que me ente? Quiero avanzar. ¡Ah, claro! Yo lo había olvidado. Estás buscando a tu amiguita, ¿no? Pues mira, estate suerte. Esto es para ti. Los guantes de cavar. Los alfiladas garras son perfectas para escarbar las superficies. Si ves algún montículo sospechoso de tierra blando al suelo, acércate a él y pulsa A para empezar a cavarlo. Con esto podrás llegar ahí arriba sin problemas. Prueba a cavar en aquel agujero de ahí, chaval. Espero que a esta amiguita no le hayan gatelado esos monstruos rojos. ¡Ah, vale! Que se puede cavar en estos sitios. Espérate. Y aquí no había sitios donde cavar en este sitio. Solamente ese sitio para poder cavar la prueba. No, si hay más, eh. Mira, vamos a ver. Tiene que ser con el sentido. Cargón 10. Espérate. Lo voy a poner ahí. A ver. Cava. Olé. Cava. ¿Eso qué es? Un mineral del DIN. ¿Eso qué coño es, tío? ¿Para qué sirve el mineral del DIN? Estas piedras robustas tienen un brillo peculiar. Son preciosas y tienen muchas utilidades. Como la utilidad de cagar para dentro. La utilidad de cagar para dentro, vaya. Cava. Marrupia. ¿Se puede cavar mal? Marrupia. ¿Se puede cavar mal? Marrupia. Esto es un look a cavar, eh. Ah, vale. Ya se ha ido. Ya no se puede cavar mal. Vale, perfecto. Ya no se puede cavar mal. Bueno, por lo menos hemos cavado algo. A ver. Cava por aquí. Mira. Olé. ¿Se puede cavar aquí? Mira. Rupia. Toma Rupia. Toma Rupia. Perfecto. Izquierda. Mira, ¿qué es que lo era ahí? A ver. Vamos a cavar. Venga, 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 venga. Hola, buenas noches. Venga, venga gota, vienenityos. Pagan dentro merece lo agua. ¿Esto que es? Una máquina de hacer pimientos. No puedo hacer nada. Es un tratamento de mierda... Por ahí, por ahí... No se ha tirado por ancho a mi, va. ¡Noooo! ¡Ostias caído en donde el cofre! El cofre ese que no podía yo... O sea, coge... subir, mira... ¿Eh? O sea, no me has sentido... Otro mineral del DIN, claro que sí, que tiene muchas utilidades, claro que sí, como cagar para dentro. Vale, se puede ir por el otro lado, ¿no? Hola, ¿y en casa? Supongo que sí, pero tengo que ir por ahí. ¿Por aquí dónde he venido, no? No sé. ¿Puedo ir por aquí, no? Espérate, espérate, que por aquí había un sitio, era por el otro, ¿vale? Tenías esto de aquí y el otro sitio, eran dos caminos, ¿no? Bueno, ahora me he tirado por la derecha y ahora me he tirado por la izquierda, ¿vale? ¿Vamos? Bueno, no he llevado a ningún sitio, es una mierda de camino. A ver, vamos a ir por el otro lado, chaval. Por ahí no se puede pasar. ¡Hola! ¡Rayos! ¡Vaya susto! ¿Cómo se te ocurre excavar junto encima de mí? Ya, te entiendo. Cuando me pongo a cavar, no paro hasta saber lo que hay dentro del agujero. Puede haber rupias minerales resistentes corazones. Siempre hay una sorpresa. Así que ya sabes, en cuanto vienes un agujero a cavar ya dicho. Eso está clarísimo. ¡Vamos! 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 ¡Y dios! ¡Vamos! ¡Vamos! me voy a matar antes a mi que a ellos vale me cago en ti mira se ha caído de chorra me voy a rompear me voy a rompear me cago en ti me tiran hacia arriba y hacia abajo y eso uno lo tira pakai está complicado esta parte nada que angó no lo va a tratar ¡Vamos por culo! Otra rupia. ¿Y otro? ¡Me cago en ti! Mira. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos por culo! No da nada. ¿Se fue por aquí? Sí. ¡Fíjate! ¡No! ¡Suscríbete al canal! tenemos que ir para arriba que yo no quiero ir para arriba lo primero es esto copias y nada más va para arriba y pa mira hemos cambiado de sitio ahora podemos para allá tío ojalá y ahora un bicho verde hace un segundo pasó por aquí un escopetado una tipa de negro que parecía de tu misma especie es colega tuya parece un abismo si insalvable verdad pues la tipa pasó como si nada de un brinco en serio el salto que dio fue alucinante vaya prodigio pues no veas tío ah mira mira este es el sitio donde yo te decía a tu dejas aquí ya hace boom y ya con esto voy a pues ir por aquí que es el otro sitio donde se podía avanzar vale 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 que solo antes se podía ir por ahí perfecto a ver por aquí no hay nada me tengo que acercar al sitio verdad mira aquí hay un listo para acabar más rupias perfectito por aquí para abajo se puede sí pero me puedo morir más rupias más rupias y más rupias perfecto me están invitando a entrar me están invitando a entrar me están invitando a entrar ¡el elegido de la diosa! celda celda está por aquí deprisa nubes vamos a guardar no 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 por el rupia roja ¿Ya vuelvo otra vez con eso cogido? Eh, no. Vale, vamos a ir para arriba. Un poquito más. Vale, no cojo mis cojines. Hostia. 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 Uh... no tengo nada. ¡Solo! N tiempas de Steve. ¡No! ¡No! ¡Nuevo! ¡Solo! ¡No es para mí! ¡Titulhas! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué suena que es? Pero también se podrá usar eso. ¡A tomar por culo con la traba! ¡Soy padre que todo el salón yo del Kiti! ¡Que se pongan, que se pongan! ¡Me lo estoy haciendo! ¡No! ¡No pero no! ¡Ah! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡No hay nada! ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Suscríbete! ¡Lo he hecho, suscríbete! a ver que si oye 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 vale ahora que por en medio más se que no no Que puto maricón... Se va caga. Toma, córrele para abajo, con las pelotas, ahí está. Como rueda el tío. No puedo correr, ¿sabes? No puedo correr ahí, porque está un poquito... ¡Gracias! 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 ¡Acho! ¡Acho! ¡Que pasa! ¡Acho! ¡Hala! ¡Por gallina! ¡Mierda yo! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¿Qué pasa? No hay manera de que no lo encuentre. ¿Seguro que este es el sitio correcto, Jerry? ¿Qué demonios es lo que has enterrado, colega? Ya te lo he dicho. Una llave. Me cargué la llave de esa puerta y escondí los trozos por aquí y por allá. Uno de los cinco trozos lo enterré de esta zona. ¿A ti seguro? ¿Qué pasa? ¿Es lo que has hecho? Pero en plata no tiene que ser. Ahora que lo pienso, ¿no he visto ahí que hace un rato metieron una tipa rubia muy rara ahí adentro? Viento, seguro que es donde guardan los tesoros, los muy truanes. Y ahí la tipa guardan también para comérselas después. Eso tiene que estar de riqueza, te lo digo yo. Oye, ¿y qué vamos a hacer cuando tengamos todos los fragmentos en la llave? Pues ¿a ti que te parece? Corarnos ahí dentro y robarle hasta el último de sus tesoros. Pantaría mal. Y digo yo. Aunque no tengamos la llave, siempre podamos cavar y entrar por debajo, ¿no? Ajá. Macho, pero qué listo eres. Tengo información para el amo. He obtenido dos dos interesantes tras la reciente conversación con los Moguma. La tipa rubia es muy rara. La tipa rubia es muy rara. La que ha secuestrado podría ser... Zelda. No. 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 capítulo del día de del próximo día buenas no pues nada chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así un fuerte like y compártelo con tus amigos y suscríbete que siguiera tu y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y